Bienvenido a Vietnam, el país de las maravillas. Un país hermoso y pacífico, con un pueblo trabajador, amigable y hospitalario. Vietnam, con 4.000 años de historia, de construcción y defensa a su tierra, cuyo pueblo posee una fuerza de supervivencia extraordinaria, ama apasionadamente a su patria, a la paz, independencia y libertad, una resistencia indomable en la lucha contra invasores extranjeros y con un sentido dinámico y creativo en la edificación y el desarrollo del país. Vietnam, la tierra de paisajes singulares e interesantes de una civilización milenaria con numerosos patrimonios naturales y culturales reconocidos por la UNESCO. Vietnam, la tierra de paisajes singulares y culturales y culturales y culturales UNESCO. China. 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 Gracias por ver el video. 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 El pueblo elige directamente a la Asamblea Nacional, el órgano de máxima autoridad que tiene los derechos constitucionales, legislativos, planifica la política de desarrollo del país y supervisa todas las actividades de las autoridades estatales. El ser humano siempre es el centro, objetivo y motivo del desarrollo. Todos los lineamientos y políticas del Estado están destinados a atraer al pueblo una vida de bienestar, felicidad y prosperidad en un ambiente de paz, independencia y libertad. En Vietnam los derechos humanos son respetados, garantizados a ser cumplidos y desarrollados sin discriminar género, raza ni religión. El pueblo participa activamente en todos los sentidos de la vida política, económica, cultura y social del país. Hasta finales del año 2012, Vietnam cuenta con aproximadamente 800 órganos de prensa, más de mil páginas web integrales y más de 17 mil personas con licencia de periodista. Junto al aumento de la duración de emisión, la ampliación de cobertura de señales, la radio, la voz de Vietnam, la televisión de Vietnam, así como radios y televisiones provinciales, transmiten los programas en idiomas étnicos asegurando a los pueblos étnicos en la zona remota la posibilidad de acceder a las informaciones. Vietnam es uno de los 10 países en el mundo que tiene un crecimiento rápido de Internet con alrededor de 31 millones de usuarios. Las 54 etnias vietnamitas, cada una con su propia identidad, conviven para querer protegerse una a otra y juntos construyen y defienden la patria. Esta armonía es la característica histórica y a la vez cultural de la comunidad de los pueblos en Vietnam. Con la política de igualdad y apoyo mutuo en el desarrollo, la vida material y espiritual de los pueblos minoritarios ha sido mejorada. Vietnam es un país con muchas religiones y creencias y innumerables costumbres espirituales. La libertad religiosa y de creencia es respetada y asegurada. El desarrollo de las grandes religiones como el budismo, catolicismo, protestantismo, islamismo y religiones locales como Hoa Hau, Cao Dai, junto con las apariciones de nuevas religiones, crean un panorama religioso armónico y diverso en la vida espiritual del pueblo vietnamita. Desde la implementación del proceso de renovación en el año 1986, Vietnam ha alcanzado notorios resultados en su desarrollo. El crecimiento promedio del PIB anual es del 6.7% y la vida del pueblo no cesa de mejorarse. Vietnam es uno de los primeros países en alcanzar el objetivo de desarrollo del milenio sobre la reducción de la pobreza. El mecanismo de economía de mercado está básicamente fundamentado y paso a paso está desarrollando de forma uniforme en todo el país y cuenta con una cohesión con el mercado mundial. Con la industria y el servicio que representan el 80% del PIB, Vietnam está dando pasos firmes en el proceso de industrialización y modernización. Vietnam se ha convertido en uno de los líderes mundiales en la exportación de arroz y en numerables otros productos como té, café, pimienta, anacardo, mariscos, textiles. La abundancia en la cantidad, la variedad en tipos, la calidad con estándares internacionales, junto con el precio competitivo, han llevado a los productos de exportación de Vietnam a adquirir una posición firme en el mercado internacional y la credibilidad de los consumidores en todo el mundo. Con la ventaja de ser un país costero, con 3.260 kilómetros de costa y con miles de islas, entre los cuales están los archipiélagos Paracel y Spratly, la economía marítima tiene un importante papel en el desarrollo económico del país. El desarrollo de la mecánica e industria complementaria desempeña un rol importante en la economía. Se invierten muchas áreas industriales nuevas y se obtuvieron numerosos logros, entre los cuales está la industria petroquímica. Los oficios tradicionales son preservados y desarrollados con miles de aldeas artesanales y cuantiosos productos de alto valor. El talento de los artesanos vietnamitas ha llevado el valor de Vietnam a todos los continentes. La infraestructura cuenta con la prioridad de inversión y modernización que ha facilitado la circulación de mercancías, desarrollo económico y proceso de integración del país, especialmente en las zonas remotas. Vietnam está reestructurando su economía, dando prioridad a la aplicación de tecnología moderna rumbo hacia el crecimiento verde y el crecimiento sostenible. La inversión en la educación y la formación profesional está destinada a mejorar recursos humanos, respondiendo a la demanda del desarrollo económico, en especial en los lugares con condiciones socioeconómicas particularmente difíciles. Con una posición geográfica favorable, un mercado de casi 90 millones de personas, una estructura poblacional adecuada, una fuente abundante de mano de obra altamente cualificadas, laboriosas y creativas, un crecimiento económico estable, una senda política y con privilegio, Vietnam se convierte en un destino atractivo de inversión en Asia-Pacífico. Actualmente, Vietnam ha traído más de 213 billones de dólares de inversión extranjera directa, con casi 14.500 proyectos desde 98 países y territorios en el mundo. Vietnam posee una vasta cultura, una larga tradición y una arraigada identidad que conjuga los valores culturales autóctonos de los 54 pueblos étnicos. La veneración religiosa a los reyes Hun es cristalizada a la vida laboral, edificación y defensa de la patria hace miles de años. Es la fuerza espiritual, el fuerte ligamiento que unen a los vietnamitas a la tradición de El que bebe agua recuerda al fuente. Vietnam tiene muchos patrimonios culturales intangibles, reconocidos por la UNESCO, que representan vividamente la rica y diversa identidad cultural, como Ña, música de la realeza Hué. Espacio cultural Gong de Tai Nguyen. Canto folclórico Kuan Ho de Bac Ninh. Canto shuan en Fu Tho. El festival Taing Zang. Paralelamente a la conservación de los géneros culturales tradicionales, como Thuang, ópera clásica, Xiao, teatro popular, Kailuang, teatro renovado, Roiño, teatro de marionetas de agua, Kachu, canto antiguo de cámara, la cultura vietnamita también adquiere esencias de otras culturas del mundo. Música Promoviendo la tradición de paz y hospitalidad, junto con la política exterior de independencia, soberanía, paz, diversificación y multilateralización de las relaciones, participación activa en la integración regional e internacional. Vietnam está afirmándose, como un contraparte confiable, miembro responsable de la comunidad internacional. El hecho de que Vietnam asumió exitosamente el papel de miembro no permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, periodo 2008-2009. Asimismo, organizó exitosamente la séptima cumbre de la francofonía 1997. Quinta cumbre Asia-Europa ASEAN. Décimo Cuarto Conferencia de Líderes del Fórum de Cooperación Económica Asia-Pacífico en 2006. Sexta cumbre de ASEAN en 1998. Y presidió la ASEAN en 2012. Ha confirmado el rol y posición cada día más elevado de Vietnam en la arena internacional. Vietnam contribuyó y continuará contribuyendo activamente a edificar la comunidad de la ASEAN para el 2015, formando un ASEAN entrelazado, sólidamente, unido, fuerte, estable, con un papel y posición cada día más importante en la región y en el mundo. Juntos, esforzándose por los objetivos comunes que son la paz, la estabilidad, la cooperación y el desarrollo próspero. Con la política de integrar profundamente en la comunidad internacional, Vietnam se convirtió en el miembro número 150 de la Organización Mundial de Comercio. Ha firmado ocho tratados libres de comercio y está negociando activamente el Tratado Transpacífico y los tratados de libre comercio con las importantes contrapartes. Las relaciones exteriores son ampliadas y cada día son más profundas y eficientes. Vietnam tiene relación diplomática con más de 180 países de todos los continentes y relaciones comerciales con más de 200 países y territorios. Las relaciones con los países vecinos como China, Laos, Cambodia son reforzadas cada día más. Vietnam ha establecido la relación de contraparte estratégica con muchos países e incrementando los lazos con los países amigos tradicionales. Junto con la sólida defensa de la soberanía nacional e integridad territorial, Vietnam siempre ha hecho esfuerzos junto con la comunidad internacional para mantener la paz, estabilidad, seguridad y libre navegación en la región. Vietnam es uno de los primeros países en participar en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho al Mar de 1982, UNCLOS 1982, y es un miembro activo de la Convención. La Ley Marítima de Vietnam fue elaborada basándose en las disposiciones del UNCLOS 1982 para determinar las zonas marítimas bajo la soberanía, los derechos soberanos y la jurisdicción nacional de Vietnam. Vietnam ha colaborado con otros países en la región a promover los esfuerzos para mantener la paz, la estabilidad, la libertad, la seguridad y la seguridad marítima en el mar oriental. La ASEAN hizo la Declaración de 6 puntos sobre principios de la ASEAN sobre el asunto del mar oriental, acordado del contenido de los elementos básicos del Código de Conducta de las Partes en el Mar Oriental, COC. ASEAN y China hicieron una declaración conjunta para conmemorar el décimo aniversario de la Declaración sobre la Conducta de las Partes en el Mar Oriental, DOC. Vietnam ha tenido muchas contribuciones activas e iniciativas sustanciales en las organizaciones y fórums internacionales, contribuyendo a solucionar los problemas globales como el cambio climático, prevención de desastres y catástrofes, seguridad energética y del agua. Con una base política estable, un crecimiento rápido y estable de la economía, un entorno de inversión favorable, un pueblo amable y abierto, Vietnam es un destino ideal de los turistas e inversionistas internacionales. Una vez en Vietnam podrás sentir la potente vitalidad de nuestro país, percibir el valor y alma de Vietnam. Un Vietnam con una tradición cultural milenaria, está avanzando con firmeza en el camino de desarrollo e integración, realizando el objetivo de ser un pueblo rico, un país fuerte, democrático, justo y civilizado. ¡Gracias!